Luna llena Luna buena, que te hagas corriendo en mis venas Como una pena que enveneras, pero te hace feliz Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad Mis secretos, los gloriosos y los comprometos Pregúntale a los cuatro vientos, que van a ser de mí Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad La luz de la luz caminó en el sol Hoy es testigo que no dejo de pensar Si la ves, pregúntale si es que recuerda Si la ves, pregúntale si es que recuerda Las horas que no volverán, promesas que marchitarán Cúrame con lágrimas de mar y sal Alúmbrame esta oscuridad, consuélame esta soledad